Y en este nuevo resumen de hoy, el que tendría que haber sido una fiesta con un clásico sudamericano terminó en un papelón mundial por culpa de un gobierno brasilero que suspendió el partido por todas estas razones. Buen día para todos, mi nombre es Joaco y bienvenidos a esta nueva cita sudamericana con el clásico entre Brasil y Argentina, que estaremos viviendo a fondo con todos sus detalles, curiosidades y también polémicas. Así que con todo más que preparado, mi nombre es Joaco, gracias a todos los que se siguen suscribiendo a esta comunidad que ya cuenta con más de 815.000 suscriptores y vamos ahora a disfrutar de lleno de este gran partido de hoy. Y este alto domingo del clásico sudamericano empezó temprano a palpitarse en Europa porque Neymar y Messi arrancaron el día siendo noticias mundiales. Por el lado del brasilero al filtrarse su millonario contrato con el PSG, el club que según el diario El Mundo gastó 489 millones de euros para mantenerlo en estos últimos 5 años con el segundo contrato más alto en la historia del fútbol. Solo por detrás del de Messi con el Barça. Una millonada de euros que se dividen en los 222 millones por lo que gastaron en pagar su cláusula de salida. Los 43 millones que cobra Neymar por cada año de contrato, que multiplicado por 5 temporadas alcanzan los 215 millones y más de 50 recibidos por bonus y por su última renovación de contrato. Una costosa locura por la que Neymar les aseguró 87 goles y 52 asistencias en 117 partidos, consiguiendo 3 ligas, 3 copas de Francia, 3 supercopas, 2 copas de la liga y un subcampeonato de Champions. Aún así para vos, ¿valió la pena toda esta inversión? ¿Fue justificado este precio? Igual de este contrato filtrado, en Barcelona después del curioso tuit de Koeman compartiendo un capítulo de Pepa Fig, se viralizó el famoso y popular Burofax que Leo le mandó a Bartomeu el año pasado, así como nos compartió por Instagram Juanma, un miembro de esta comunidad de González Chávez, que nos pasó el documento en el que Messi pidió salir del club un 31 de agosto del 2020, en donde en palabras formales, el 10 y su papá Jorge le solicitaban al Barça terminar el contrato con el club usando su cláusula para salir libre, a pesar que esta vencía el 10 de junio, defendiendo que por la pandemia los tiempos cambiaron y que su deseo era ya no ser más parte del club, que canceló su pedido agarrándose a que tenía que hacerlo hasta junio y no en agosto, cerrándole las puertas a un Leo que para evitar problemas terminó quedándose para no ir a juicio con un club que lo terminó sacando para limpiar las deudas. Lo más loco de esto es que si Messi salía en 2020, podía mudarse al City, los vigentes subcampeones de Champions. ¿Y vos crees que le iba a ir mejor a Leo si salía del Barça el año pasado? ¿O te gustó más que haya llegado ahora al PSG con Neymar y Mbappé? Y con este debate, gracias a Juanma por pasarnos esta curiosidad y ser parte de esta sección armada juntos y a todos los que hacen el aguante en mi Instagram, siguiéndonos o mandando sus noticias y curiosidades para salir en el próximo video que en medio se rumoreaba fuerte en Europa que Cristiano había superado en ventas de camisetas a Messi vendiendo más de 400.000 del United en 12 horas antes del comienzo de una nueva fecha de eliminatoria sudamericana. En Europa siguió la suya con el enorme triunfo de Gales 3-2 ante Bielorrusia gracias al hat-trick de su figura Gareth Bale con dos goles de penal y el tercero a los 93 minutos por su optimismo ayudado por el arquero. Mientras que Inglaterra golearía 4-0 Andorra contando con un doblete de Lingard y otros de Saka y Kane de penal. Así como vivimos por OneFootball nuestra gran aplicación del fútbol en la que podemos disfrutar todos estos resultados estadísticas y detalles para que no te pierdas nada sobre tu club, selección, torneo o jugador favorito gracias a esta alta herramienta totalmente gratuita que nos mantendrá al tanto de absolutamente todo desde cualquier lugar en el que estemos con la chance encima de ver toda la liga mexicana en vivo y en la mejor calidad por si estás aburrido. Así que si aún no te la descargaste te dejo el link en la descripción o el código QR en pantalla para tenerla en tu celular. Y con esta gran aplicación todos estos resultados y emociones nos tocaba el momento de ponernos la camiseta de la selección porque nuestro querido continente llegaba el partidazo entre Brasil y Argentina a casi dos meses de la histórica final de Copa América en un clásico distinto que igual para Gabigol no era revancha de lo sufrido en la final ya que esto era por eliminatoria si no por una copa restándole valor a un partido que siguió siendo importante para su técnico Tite que llenó de elogios a Argentina confesando que es una selección de un fútbol que le gusta por su pasión aunque no estaría tan sereno para hablar de Inglaterra y Rusia los países que le prohibieron la llegada de 11 jugadores. Con estas medidas todas las selecciones quedan desniveladas de cara a la preparación de los partidos para el Mundial y eso al final queda como un privilegio de otros equipos especialmente los europeos que sacan ventaja con estas prohibiciones. ¿Y vos estás de acuerdo con el DT Brasilero? Lo cierto es que por estas decisiones Tite perdía en la previa a los arqueros Alisson y Ederson al defensor Thiago Silva los mediocampistas Claudinho, Malcom, Fabinho y Fred y los delanteros Rafinha, Firmino, Gabriel Jesús y Richarlison. Y lo peor es que a estas 11 bajas había que sumarle la del defensor Marquinhos del PSG por acumulación de amarillas. Un panorama complicado para el técnico que con 11 jugadores del fútbol local buscó su octava victoria seguida por eliminatorias apostando, apostando por un ataque con la dupla entre Gabigol y Neymar. Mientras que del otro lado en nuestra Argentina a pesar de no sufrir para este partido las prohibiciones de Europa gracias a la postura de los jugadores casi pierde Aldivo Martínez Buendía Lochelso y Cuti Romero por culpa del gobierno brasilero quien el resumen de ayer mandó a últimas horas a sus médicos para investigar acusando que rompieron el protocolo y la burbuja sanitaria al viajar por su cuenta desde Inglaterra hacia Sudamérica un plan buscando sacar del partido principalmente a Aldivo y aunque la AFA le había mostrado todos los papeles y controles en forma y el pedido sanitario brasilero parecía quedar en la nada a solo 3 horas de que arranque el partido la policía federal brasilera se haría presente en el hotel con un pedido para deportar a los 4 argentinos por pedido del gobierno al llegar de un país con restricciones y por haber mentido en sus papeles de anoche pidiendo expulsarlos automáticamente de Brasil por no cumplir las leyes sin embargo en un tenso clima Tapia le aclaró a Brasil que si no habilitaban a estos 4 jugadores Argentina no se iba a presentar tirándole la pelota ahora a la Conmebol que priorizando un partido del que estaba expectante el mundo presionó al gobierno y acordó que la policía se retire y todos puedan estar presentes para el alivio argentino que lleno de bronca por esta jugada sucia igual hay que informar que a pesar de contar ahora con todo el plantel para el tercer partido ante Bolivia podría perder al Dibu y Buendía por decisión de Laston Villa su equipo que solo los autorizó a ambos para los dos primeros partidos dejándolos afuera para el encuentro ante Bolivia algo que habría sido aceptado por los jugadores valorando que aunque sea pudieron viajar para este partido clave en el que Argentina buscaba algo histórico ser la primera selección que le gana a Brasil por eliminatorias en su casa en toda la historia en donde encima Leo podía con un gol igualar a Pelé como el máximo goleador a nivel sudamericano con una selección unos desafíos que cargaban de valor a un encuentro en donde las miradas posaban en Leo que después de la patada que sufrió ante Venezuela se anotaba para ser protagonista desde antes del partido por su buen gesto con este pequeño hincha brasilero que se filtró para pedir una foto que Leo accedió cumpliéndole el sueño al torcedor que como él expresó saltó la valla regateó como Messi iluminado por Maradona para cumplir el mayor sueño de su vida y con este nuevo buen gesto de Leo y el apoyo brasilero que no dejaba de sorprender la selección de Scaloni llegaba al estadio Corinthians ilusionado con otra victoria apostando para este partido al mismo once que consiguió la gloria en el Maracaná con el Dibu Martínez en el arco en la defensa el regreso de Montier como lateral la vuelta del Kuti tras su suspensión Otamendi y otra vez a Cuña en el medio paredes de Cinco de Paul y Lo Celso para fluir un juego a sus tres delanteros y María Lautaro y Messi para la lucha por el enorme triunfo que encima podía desempatar el historial y cambiarlo a favor argentino una motivación extra por la que arrancaba con todo un encuentro que increíblemente se pararía pasado los cinco minutos porque un agente sanitario de Brasil sin protocolo se metió de manera impensada dentro de la cancha para buscar a los cuatro jugadores de la Premier nadie lo podía creer Otamendi y Acuña fueron rápido a sacarlo de la cancha pidiendo que no haga un papelón con empujones que no harían más que calentar el partido contra el gobierno armando un tumulto en donde todo Argentina y Brasil fue derecho contra los fiscales acusándolos por este gesto poco profesional tratando de criminales a cuatro jugadores que tenían la autorización para estar ahí pero no había vuelta atrás la postura del gobierno por llevarse al Dibu Julio Celso Cuti y Buendía era firme acusándolos encima de mentirosos por alterar sus declaraciones de ayer generando la bronca de Argentina que al no poder hacerlos entrar en razón les aclaró con Messi como capitán con Neymar de traductor que o jugaban todos o no jugaba nadie llegando a la decisión de marcharse bajo protesta al vestuario dejando solo en cancha a los brasileros que intentaban convencer a los agentes pidiendo que no había diferencia en que se vayan ahora a que lo hagan terminado el partido sin embargo no había forma de hacerlos cambiar de postura por lo que tras una breve reunión en el vestuario Messi salió con Pechera ya sin camiseta para encontrarse con Dani Alves antes de volver al campo para dejarle sentada su bronca a la gente sanitario reclamando muy enojado que si era tan grave lo de los cuatro jugadores porque lo dejaron ingresar al país hace ya tres días y esperaron a que el partido se juegue para tomar esta fuerte medida en donde sin respuestas en un verdadero papelón mundial Neymar y Tite le pidieron a Argentina que busquen una solución para jugar como sea el partido pero ya el clásico estaba sacado de contexto y sin motivación no había chances de hacer tres cambios sacar a los futbolistas que jueguen en Premier y dejarlos solos ante estos agentes sin saber que iba a pasar por lo que Leo y Scaloni le aclararon que se iban a ir del estadio en una medida consensuada con la AFA que en paralelo confirmaba en sus redes junto a la Conmebol que el partido estaba suspendido desde las redes sociales aparecería toda la decepción del Kun Agüero desde su Twitter y también las burlas de Driuzzi chicaneando a Brasil por abandonar igual este partido no quedaba acá porque la Federación Brasilera y hasta la Conmebol defendieron a Argentina repudiando al gobierno y su medida caprichosa ya que no había diferencia a esta altura en que los cuatro futbolistas se vayan a las cuatro de la tarde a que se vayan a las seis terminado el partido por lo que la Conmebol y hasta la FIFA planean ahora duras sanciones contra el país respaldando a Argentina que no teme ninguna sanción como quita de puntos como se comentaba al comienzo ni mucho menos para la selección Brasilera que en todo momento expresó su vergüenza por el papelón de su gobierno y su lamento por haber preparado un partido que no lo dejaron jugar plantándose encima en una medida de protesta armando un entrenamiento en la cancha ante el público de dos mil personas sin dudas una vergüenza mundial de la que habló y seguirá hablando el mundo en donde perdió el fútbol y sus hinchas que esperaban hoy un alto partido que terminó en una alta pero decepción dejando muy triste a Scaloni y al presidente Tapia que dejaron sus declaraciones a mi me pone muy triste aquí no hay yo no busco ningún culpable si pasó o no pasó algo no era el momento para hacerlo y nos pone muy triste la verdad no sabría decirte que palabra utilizar si entra gente diciendo que se lo querían llevar y lo querían deportar en este caso no hay ni una chance porque en ningún momento a nosotros se nos avisó que no podíamos jugar el partido queríamos jugar el partido los jugadores de Brasil también querían jugar el partido y nada más el espectáculo estaba para jugar y con un clima que de ser festivo pasó a ser solo gris en estos últimos minutos se metió el gobierno con el comentario del hijo del presidente Bolsonaro aclarando que Argentina fue la culpable ante la justicia temiendo graves sanciones por mentir que sus jugadores no venían de Inglaterra evitando una cuarentena y negándose a declarar ante la policía obligando a abrir un expediente policial por romper las leyes habrá que ver cómo sigue todo este papelón que para algunos podría perjudicar hasta conquita de puntos a Brasil para un futuro pero hasta eso a vos qué te pareció este gesto brasilero por qué pensás que lo hicieron te pareció entendible y qué opinás de la postura argentina y ahora qué sanción crees que debería tomarla con Mebol mi nombre es Cuaco y no te olvides de prenderte al caliente debate en la caja de comentarios y de apoyar este tipo de videos solo con un me gusta o compartiéndolo con tus amigos así llegamos a más personas como siempre gracias por tu aguante y por suscribirte a esta gran comunidad pero nosotros nos estaremos viendo en unas horas con el resumen del partido entre River e Independiente nos vemos y chau y chau